bueno estamos aquí con el panacayel panacayel y tu moto daniela se llama la moto del panacayel panacayel cuánto es la velocidad máxima que has logrado con esta motocicleta hermano por favor 230 estamos aquí con la panita tacy como se llama tu motocicleta nova que es lo más lejos que has llegado con tu motocicleta oye para colombia seguimos aquí con la pana leira leira como se llama tu moto chicuela chicuela dime qué es lo máxima velocidad que has logrado con chicuela 200 aquí estamos con el pana pana leandro como se llama tu moto la coconaza que lo más lejos que has llegado tú con este motocicleta de brasil y de regreso vamos a ver los detalles de ésta aquí estamos con el pana edgar como se llama tu moto la diabla cuánto es lo máximo que hace 245 245 kilómetros por hora y aquí estamos con el pana el pana luis como se llama tu moto largo largo dime qué es lo más lejos que tú has llegado con un largo comprobado estas motos y esta que está aquí y esta que está aquí papi escúchame escúchame esto se fue para bien ya saldrá uno que otro envidioso a decir que esta moto no alcanzan esa velocidad y no recorren esa distancia por favor vale aquí están los testimonios los compañeros no te olvides suscribirte y seguirme en las diferentes ruedas sociales y de verdad en casa en el suelo